Imagina por un momento una Castilla y León al revés. Imagina un lugar donde los pueblos no se vacían, donde el campo todavía sueña, y donde cada domingo las estaciones se llenan de gente que viene a trabajar aquí. Imagina un lugar donde las tardes se alargan, porque no tienes que marcharte fuera a buscarte la vida. Imagina un lugar donde tienes todo lo que necesitas, donde el médico trabaja cerca de tu casa, donde conectarse a internet es solo darle a un botón, donde toda la educación, la sanidad y la vivienda no son palabras. Son derechos. Imagina que tu tierra y tu pueblo son futuro, que el Duero y el Moncayo y tu gente, la de siempre, son memoria y son futuro, porque siempre lo han sido. Y ahora deja de imaginarlo. Es el momento de hacerlo realidad. Que tu voz se escuche. Vota Unidas Podemos.